Cuando no entendemos algo que nos asusta, nuestra mente intenta rellenar los huecos. A veces lo mejor que podemos hacer es hacerle frente. Bueno, voy a dejar la luz encendida como está ahora. Luego lentamente empezará a parpadear hasta quedar a oscuras, para que veas que no hay nada que temer. ¿Vale? ¿Ves a que no da miedo? Solo tú, tu hermana y yo. Todo irá bien. No se hay. Tranquila. Tranquila. Son imaginaciones tuyas. Son imaginaciones tuyas. ¿Saidy? Hay algo en mi cuarto. Tú me crees, ¿verdad? Los monstruos no existen. Madura de una vez. ¡Abre en serio, Sawyer! ¡Quiero estar sola! Es vuestra forma de manifestarlo. ¿Esto qué se supone que es? Es la cosa que viene a por tus hijos cuando no estás atento. Papá, escúchame, por favor. Vale. Te escucho. Cariño, déjame a mí. ¡Papá! ¡Miles! ¿Nos vamos de aquí? ¡Espera un momento! ¿Hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man? Soy Spider-Man. Ah, no me digas. Todos lo somos. Ser Spider-Man es un sacrificio. El destino del multiverso. El destino del multiverso. ¡Y mi cerebro se muere! ¿Que eres una vaca o un dálmata? Yo soy la mancha. No hagas eso. ¿Este día ya no puede ser más raro? ¡Supongo que sí! ¡Detenedlo! No hay escapatoria. Culpa mía, tíos. Sí que había escapatoria. A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. Cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. Podré demostrar lo que valgo. Cualquiera puede llevar la máscara. Pero lo importante es cómo la lleves. ¡Atención a todos! ¡Detened a Spider-Man! ¿A ti? ¿A ti? Nunca os habéis enfrentado a nada parecido. Durante siglos, nuestra especie se ha mantenido oculta. Pero la oscuridad ha vuelto a encontrarnos. Prime. Está en juego el destino de todo ser vivo. Unicron viene hacia aquí. ¡No se para! ¡No atrás! ¡Creía que éramos colegas! ¿Has traído a un humano? No soy nadie. No he visto nada ahora mismo. No veo nada. Esta no es nuestra guerra. Debemos confiar en los demás si queremos proteger el hogar que compartimos. ¿Cómo de grande es ese tío? Ah, devora planetas. O sea que... Más tocho que un planeta. Al final, todo lo que te importaba, quedará consumido. Tal vez haya otra manera de salvar el planeta. Nunca os habéis enfrentado a nada parecido. Pues que vengan. He pensado en ti jugando esta noche. ¿En mí? Sí, no nos conocemos. A lo mejor es por eso. Nos vemos cada noche, nos llamamos a diario, casi como una pareja. Yo soy feliz. Mejor, necesitas poco. Es tarde, tienes que irte. ¿Por qué? Te acabará echando si siempre duermes fuera. Quiero que vivamos juntos como una pareja de verdad. Te he observado con los tíos. Tienes que buscar el perfil adecuado. La terraza da una vuelta de 360 grados. ¡Guau! Es la casa más bonita del mundo. Los tíos con los que vas solo quieren pasarlo bien, pero luego cenan con la parienta. Estoy casado, ¿sabes? Me da igual. Yo mataría a tu mujer. ¿Y tú? Entonces no tendré nada. No está enamorada. Cúrratelo. ¿Dónde está esa puta? Ese cabrón la controla. Me iría con ella si tuviera tu edad, pero resulta que encima es más joven que tú. ¿Apuntas al matrimonio, sí o no? Al divorcio. Todo lo que acaba de pasar es la consecuencia de una increíble farsa. No tengo nada que ver con esa historia. No hay que creer todo lo que dice. Margot está interpretando un papel. No es así que era por eso. No estáis aquí. No estamos. El coche ha explotado. Ven a por las niñas. Yo tengo que quedarme aquí con Woodrow. No soy el chofer, soy el abuelo. ¿Dónde estáis? Asteroid City, carretera rural 6. Jóvenes astrónomos y cadetes del espacio, cada año celebramos el Día del Asteroide conmemorando el 23 de septiembre de 3007 a.C. cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra. Carambolas, esa es Mitch Campbell. Estuvo muy bien en esa obra sobre una mujerzuela de un burguel que sufre amnesis y hace pediatra. Era muy realista. ¿Es posible que ese sea mi personaje, presento? No sé por qué, no le gustó a nadie. ¿Qué indican estos impulsos? ¿Qué? Los tonos y las luces, no lo sabemos. Puede que parte de la información sobre el espacio sideral ya no sea del todo precisa, pero que sepamos, solo sigue habiendo nueve planetas en el Sistema Solar, Billy. Excepto que ahora hay un alienígena. ¿Qué está pasando ahora? No lo sé. No me gusta cómo los miro a ese tipo, el alienígena. ¿Cómo no nos miró? Como a condenados. Tal vez lo estemos. Acabo de informar al presidente. ¿Cuánto tiempo pueden tenernos en Asteroid City legalmente? El mundo nunca será lo mismo. Alienígenas haciendo saltos de tijera. Alienígena con una chistera. ¿Qué hay ahí fuera? El sentido de la vida, tal vez tenga sentido. ¿Estás casada? Soy viudo, pero no se lo digas a mis hijos. ¿Le estás diciendo que mamá murió hace tres semanas? Digamos que está en el cielo. Que para mí no existe, pero sois episcopalianos. En mi soledad he aprendido a mostrar una fe absoluta y ciega por las personas que quiero. No sé si esto te incluye, pero incluía a mi hija y a tus cuatro hijos. A veces creo que me sentiría más a gusto, fuera de la atmósfera terrestre. Oh, vaya. Yo también. Son raros, ¿verdad? Sus niños. Comparados con la gente normal. O sea, es cierto. Es verdad. Tengo una escena de desnudo. ¿Quieres verla? ¿He dicho que sí? No has dicho nada. Quería decir que sí. Mi boca no ha hablado. ¡Oh, Dios mío! ¡Flash! ¡Oh, Dios mío! Hola. ¡Me encanta! Gracias. Le paso con el señor Wayne. No, por favor. Te necesito aquí ahora, Barry. Dices que has retrocedido en el tiempo. Bruce, podría arreglar las cosas. Podría salvar gente. Podría salvar a mi madre. Podría salvar a tus padres. Y también podrías cargártelo. Todo. Te quiero, mamá. Y yo a ti. ¿Y qué tal tu semana? ¿Qué tal la universidad? ¿La universidad? Bien. ¡Qué viaje más chungo! Tío, es catastrófico. Este mundo debe morir. No. No pienso volver a perderla. No es Clark. Soy Kara. Os ayudaré. Un grupo interesante. ¿Queréis que os ayude? Espera, ¿él es Batman? ¿Queréis hacer locuras? Pues hagamos locuras. ¡Es acojonantes! Estamos en territorio desconocido. Batman, ¿qué hacemos ahora? Intentar no morir. ¿Estás listo? Listo. Vamos. Tienes amigos ricos. Era un Uber. ¡Voala! Black. Los hermanos vi a plano. El notario a cargo de la última voluntad de su padre. Me hizo prometerle que sus hijos se encargarían de su entierro. Un momento, ¿mi padre no tenía ahorrado para su entierro? Igual no me he explicado bien. Su padre quería que ustedes mismos le enterraran. Ojo, ojo, no. Encuentra mi cuerpo. Entiérrame en... 62 grados, 17 minutos, 20 segundos. ¡A la izquierda! ¡No, no! ¡A la derecha! Dale al dueño de esta casa, digna sepultura. ¿Esto es una broma? Un juego. Se pueden marchar. En cualquier momento. Pero sepan que entonces no heredarán la parte que le corresponda. Podemos comenzar. Échame una mano y ganamos. Estoy seguro de que Mónica está tramando algo. ¿Y tú no? ¿Yo por qué? Porque sois iguales. Le estás robando a un muerto. Ten cuidado con lo que dices. ¿Cuánto llevamos sin hacer nada juntos? Creo que esto nos viene bien como familia. Una diotría de felicidad. Eduardo, tú siempre eres tan positivo. ¡Yes! Dos diotrías de felicidad. Tres diotrías. Nos viene de puta madre. Que gane el mejor. ¿Qué? 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 Sois unas hienas. La vida es un juego. Gary, ¿qué haces? Orden judicial de embargo. O sea, que me quitan el coche. Te esfumaste de repente. ¿Por eso lo haces? Anoche pensé. Añoro a ese caprito. ¿De verdad? Buongiorno. Es mi primo. Te lo juro por Dios. Es mi primo. Es mi primo segundo. Hay algo en ti que falla. Conduzco para Uber y no tengo coche. Voy a perder la casa. ¿Creéis que a mí me gusta? Mira esto. ¿Necesitas un coche? Sal con nuestro hijo y hazlo salir de su concha antes de ir a la uni. A cambio te daremos un Buick Regal. Sal, entre comillas. Tiene que ser coña, ¿no? Nah. ¿Has visto a sus padres sobre protectores? Me sorprende que no se lo follen ellos mismos. Estamos preocupados por nuestro hijo. Empieza en Princeton este otoño. Oh, lo conozco. Hemos hecho de todo para que salga de su concha. No sale de su habitación, no habla con chicas, no bebe. Cuando dicen salir con él es salir con él o salir con él. Sí. Salir con él. A tope. Ya, saldré con él a muerte. Es voluntario en un albergue de mascotas. Hola, ¿me dejas tocar tu salchicha? ¿Qué? El perro. ¿Qué tal si te llevo a casa? Por aquí no se va mi casa. Es un atajo. Eres mi rehén. ¿Qué tienes ahí abajo? ¿Algo para mí? ¿Por qué? ¡Has intentado secuestrarme! ¡Tienes 19 tacos, espabila! El chico es infollable. Llévalo a tomar algo. Él tomará un té helado. Es el peor té helado que he probado. ¿Hala, a bailar? No sé qué hacer. Mi madre habría querido que salvara la casa. Pero estaría nervioso. Haz que se suelte. Nos bañamos en bolas. ¿Y los tiburones? Aquí no hay. ¿Y medusas? No es época. El que no haya socorristas me... ¡Métete en el agua, joder! ¡Voy! Soy un poquito romántico. La verdad es que es muy tierno. Lo mejor de hacerse mayor es que no te importa la opinión de los demás. Soy una persona adulta. Toma mis decisiones. Ya, está bien. Tienes que saborearlo. ¿Saborear? Fuera, lárgate. No pintas nada aquí. ¡No me toques! ¡No te acerques a ella! Tranquilito. ¿Mejor irnos? ¡Mami, no vas a correr más que la poli! ¡No puedo perder el carnet! ¡No te acerques a ella! ¡No te acerques a ella! ¡No te acerques a ella! ¿Me jubilo? ¿En tal caso, qué tomamos? Lo mismo para mi hijada. Mi padre me dijo que encontraste a Isaldo en un tren durante la guerra. Un día al que podría cambiar el curso de la historia. ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre? ¡No se muevan! Hay que salir de aquí. ¡Espere! Lo siento. ¡Venena! El Dr. Jones. Encontradlo. Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos. Lo robó. Y luego usted. Y después yo. Se llama capitalismo. ¡Por aquí! Abróchese el cinturón. Puede haber turbulencias. Has corrido riesgos. Has cometido errores. Y ahora una última victoria. ¡Indy! ¡Marchácalos, Indiana Jones! A lo largo de mi vida he visto de todo. Me han hecho judú. Me han disparado nueve veces. Una de ellas, tu padre. ¡Perdón! Pero llevo buscando esto... toda mi vida. toda mi vida. ¡No! Tu madre nunca te contó que perteneces a la realeza Las mujeres de nuestra familia tienen el poder de convertirse en krakens gigantes ¿En qué? Ruby eres una princesa, dirígete a tu pueblo Me parece que me está dando un ataque de pánico Venga, Ruby, vas a tener un día completamente normal y corriente Lo tienes controlado Me siento una freaky Solo quiero ser Ruby Gilman, un adolescente normal ¡Qué gracia tiene eso! Tienes poderes que ni te imaginas Eres la protectora de todas las criaturas del océano Solo tú puedes parar a las malvadas sirenas Pero, ¿a la gente le pirran las sirenas? ¡Oh, cómo no! Porque la gente es estúpida Enséñame a usar mis poderes ¿Preparada? Veamos de qué eres capaz Armadura Visión láser ¡¿Cómo se apaga esto?! Casi Es la hora De algo grande Quedamos luego para que me eches un cable con el álgebra ¿No? Oh Lo que sea por mi ángel, bro ¿Tú qué? Digo, álge Álge, bro Eres como un hermano Hermano de álgebra Casi que me gustaba más lo primero ¡Aluís! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.